En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, que nadie te dé gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu bien, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, siéntense, eso les ayuda a su salud, esa movilidad. Fuego de Dios para la familia, fuego del Espíritu Santo para la familia. En la última charla en la que nos encontramos, hablábamos de cómo la presencia de María transforma a una familia. Porque la presencia de María hace que el varón comprenda cosas, descubra, y seguramente su corazón cambia. La presencia de María hace que la mujer se vea a sí misma de otra manera. Y que los hijos miren su propio camino en la vida de una manera distinta. Podemos decir que la Virgen Santísima nos devuelve la óptica de Dios. Me gusta esa frase. Nos devuelve la mirada de Dios, la perspectiva de Dios. Eso es lo que hace la Virgen. Pero la Virgen Santísima es Santísima porque fue santificada. Y aquí viene una gran noticia. El mismo Espíritu que santificó a María, es el Espíritu que tú y yo hemos recibido. Dios no tiene dos Espíritus santos. El mismo Espíritu que bendijo, purificó, guió, iluminó, fortaleció. Y todos los demás verbos bellos propios de la santidad de la Virgen, es el Espíritu que nosotros hemos recibido. Y por eso vamos a hablar de ese fuego del Señor, ese fuego de Dios. Ese fuego que es el que va a transformar también a la familia. O sea que desde mi punto de vista hay un paralelo entre esta charla y la charla anterior. Porque en la charla anterior hablábamos de cómo la presencia de María transforma a la familia. Y ahora vamos a hablar de cómo la fuerza, el fuego del Espíritu, renueva y transforma a la familia. Somos transformados por el Espíritu Santo. Y el ejercicio que vamos a hacer es el mismo de la vez pasada. Es decir, vamos a ver qué trae el Espíritu Santo a un varón. Qué trae el Espíritu Santo a la mujer. Y qué trae el fuego del Espíritu a los hijos. Fuego del Espíritu Santo en el hombre, en la mujer y en los hijos. ¿Qué hace el fuego? Me gusta mucho cuando se compara el Espíritu Santo con el fuego. Porque el fuego no se detiene. Porque el fuego siempre está actuando. Si tú miras con detalle una llama, por ejemplo, como aquí arde este hermoso sirio. Si tú miras una llama, ves que hay en ella una danza. Hay un movimiento, hay un cambio. Y cualquier cosa que acerquemos a esa llama, el fuego la va a cambiar. Si le traemos un metal, lo pone al rojo vivo. Si traemos un papel, lo quema. Si lo llevamos a una habitación, la ilumina. El fuego nunca se queda pasivo, nunca se queda quieto. El cristiano que ha recibido la gracia del Espíritu Santo, tiene que dar cuenta, tiene que dar fruto. Gálatas, capítulo quinto. Hay frutos del Espíritu. No se puede hablar de una llama, de Espíritu Santo, si no se nota luz, calor en nosotros. Si yo te dijera, aquí hay una llama, lo que pasa es que no la ves, no la sientes, no calienta, no ilumina, pero ahí está. Tú dirías, pobrecito el Padre, se chifló. Pobre Padre. Y ustedes le dirían, sí, claro Padrecito, ahí está la llama, pero no se le olvide tomarse su pastilla, Padre. Tómese su pastilla, Padre. El fuego siempre está actuando. Si nosotros pedimos, como lo vamos a pedir, el fuego del Espíritu Santo, no es para que esté quieto, atado, encerrado, aprisionado. Si tú le estás pidiendo el Espíritu Santo al Señor, es para que haga algo nuevo en ti. Amén. Es para que haga algo nuevo en ti. Tú no puedes pedir el Espíritu Santo, para luego encerrar ese Espíritu en una caja fuerte, blindada, aislada, separada, fría. Tú pides el don del Espíritu Santo, porque quieres que tu vida sea otra cosa, y el Espíritu donde existe está cuando, como esa llama. Yo no puedo acercarle nada a esa llama sin que esa llama lo cambie. Esa es la llama que sirve para la transformación. Eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Nos transforma. El Espíritu nos transforma. ¿Cuál es la transformación que trae el Espíritu Santo a un hombre, a un varón? Pues miremos un poco las características más propias, más típicas de los varones, y miraremos cómo el Espíritu Santo toma eso que es más característico, más típico de nosotros los varones, y lo lleva a otro nivel. Hay una frase muy profunda y muy útil de un gran teólogo de nuestra Iglesia Católica. Se llama Santo Tomás de Aquino. Fue un sacerdote precisamente de mi comunidad, de los dominicos. Fue un sacerdote dominico que vivió hace casi 800 años, en el siglo XIII vivió Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino enseña la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Con la palabra gracia se refiere, Santo Tomás, a la irrupción del orden nuevo que trae el Espíritu Santo de Dios. Y con la palabra naturaleza se refiere a aquello que nosotros somos en virtud de criaturas, en razón de criaturas, es decir, lo que somos por creación. De modo que el don del Espíritu Santo no destruye nuestra naturaleza, sino que la eleva, la lleva a otro nivel. El Espíritu Santo no va a hacer que nosotros nos convirtamos o nos volvamos lo que no somos, sino más bien que lleguemos a ser plenamente lo que estamos llamados a ser. Entonces, con una comparación muy bonita, un antiguo predicador y doctor de la iglesia llamado San Basilio, San Basilio Magno, enseñaba lo siguiente, que viene muy a tiempo con este día lluvioso que tenemos. Decía San Basilio que el Espíritu Santo era como la lluvia, porque así como la lluvia, siendo una misma, producía resultados distintos en las distintas plantas, así el Espíritu Santo, siendo uno mismo, cuando llega a un varón, no lo vuelve mujer, cuando llega a un adulto, no lo vuelve bebé, cuando llega el Espíritu Santo al trigo, como dice San Basilio, le hace florecer en abundancia lo que es un trigo, un trigal. La misma agua, hace que el árbol de manzanas produzca manzanas, y que el sembrado de trigo produzca trigo, y que la vid produzca uvas, y que el peral nos regale con sus peras. La misma agua, así es el Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu llega a la familia, y en ese Espíritu está la visita de Cristo, cuando el Espíritu llega a la familia, hace maravillas en cada uno, pero son maravillas distintas. Entonces, la sanación que trae el Espíritu al varón, hace que él sea más hombre. Varias veces hemos escuchado al Padre Domingo, como critica, y con razón, el machismo, que es una desgracia. Entonces, el Espíritu Santo no nos va a ser machos, el Espíritu Santo nos va a ser verdaderos varones, verdaderos hombres. El Espíritu toma lo que tú eres, y lo lleva a plenitud, lo lleva a otro nivel. El Espíritu llega a tu corazón de hombre, y te hace más hombre. Lo mejor de tu ser masculino, y lo mejor de tu ser humano, florece con esa lluvia bendita, que cae en el cielo, por el ruego eficazísimo, de Cristo sumo sacerdote. El Espíritu llega a ti, y ese Espíritu te lleva a la plenitud, de lo que tú eres. Entonces, lo mejor de ti, óyemelo bien, lo mejor de ti está esperando florecer, lo mejor de tus talentos, lo mejor de tus cualidades, lo mejor de tus dones. A su vez, este Espíritu bendito, es lluvia, pero también, como hemos dicho, es fuego. Y como fuego que es limpia, porque cada uno de nosotros tiene sus debilidades particulares, sus tentaciones particulares, casi podríamos decir, tiene sus pecados característicos. Y cuando uno empieza a conocerse un poco a sí mismo, o como los papás conocen a los hijos, se dan cuenta, ay, este hijo mío, cómo se ve que le tienta la pereza. Hay niños que ya desde pequeñitos, les tienta la pereza. Me acuerdo, años atrás, cuando yo estaba dando una clase de catecismo, y había varios niños, y había uno que nunca hacía las tareas, siempre llegaba tarde, perezoso, desde chiquito, perezoso, flojo, muchachito flojo. Parecía llamarse algo así, como Rodrigo de Sidia, una cosa así parecida. Bueno, ese muchacho, flojo, perezoso, un día levanta la mano y dice, padre, tengo una pregunta. Yo dije, milagro, se está convirtiendo. Por fin a este muchacho se le ocurre hacer una pregunta, porque nunca intervenía en nada. Él no se sentaba, se amontonaba en la silla. Era realmente muy perezoso ese muchacho. Entonces hizo su pregunta. A ver, ¿cuál es su pregunta? A ver, señor de Sidia, ¿cuál es su pregunta? Padre, mi pregunta es, ¿uno, verdad, tiene que ir al cielo o lo llevan? De modo que cada uno de nosotros tiene, cada uno de nosotros tiene sus tentaciones peculiares. Hay personas a las que les tienta la ira, otras personas les tienta la mentira, o el cinismo, o la envidia, o la lujuria, o el orgullo. Y como ustedes saben muy bien, el demonio es muy buen psicólogo. Eso no significa que los psicólogos sean demonios. No, no confunda. Yo lo que dije fue, el demonio es buen psicólogo. ¿Qué quiere decir eso? Que el demonio estudia muy bien a su víctima. Y su víctima eres tú. Tú. Entonces dice la Sagrada Escritura, que el demonio ronda buscando a quien devorar. Y siempre destaco, eso lo dice en la primera carta de San Pedro. Y rondar, ¿qué es? Hacer la ronda, dar la vuelta. El demonio estudia a su víctima. A ver, a esta señora con cara de chismosa, ¿cómo la puedo tentar? ¿Cómo la puedo tentar? ¿Qué le puedo decir? A este hombre que tiene cara de malgeniado, tiene cara de camión por debajo. A este señor malgeniado, ¿por dónde lo puedo tentar? El demonio nos estudia. A ver, ¿por dónde nos puede llevar? Pero el fuego del Espíritu Santo, no solamente es lluvia que saca el mejor fruto de mí, sino que es también fuego que extingue lo peor de mí. Si todavía quedara alguna persona tomando apuntes, me acuerdo que había una señora que tomaba apuntes, ah, sí, ahí está la señora. Es la única que toma apuntes. Yo creo que deberían regalarle unos videos a esa señora, porque es la única que... Yo le regalo, yo le voy a regalar un video a usted, porque esa es la única que veo que toma sus apuntes. Entonces, usted podría escribir en su cuadernito de apuntes si lo utilizara, porque aquí hay gente que el cuaderno de apuntes le va a dudar hasta el sitio entrante. Usted, si usted fuera a poner ese apunte, podría escribir lo siguiente perfectamente. ¿Sabe una cosa? El Espíritu Santo es lluvia que me permite dar el mejor fruto y fuego que extingue lo peor de mí, que vence lo peor de mí. Le repito esa frase porque esa frase da mucha esperanza, porque esa frase da mucho consuelo y porque esa frase nos invita a arrojarnos en el poder de ese Espíritu que nos redime. Les repito la frase, el Espíritu Santo es lluvia, lo primero, no, lluvia que me permite dar mi mejor fruto. El Espíritu Santo va a sacar lo mejor de ti, va a permitir que tú llegues a tu verdadera plenitud como hombre, como mujer, con tu característica, con tu cultura, con tu etnia, con tu corazón en particular, con los talentos únicos e irrepetibles que Dios te ha dado. El Espíritu es lluvia que sacará el mejor fruto de mí y es fuego que vencerá a lo peor de mí. Es al mismo tiempo lluvia y fuego. ¿No te parece fascinante? Ustedes hacen cara como diciendo ya sabía, padre, ya sabía, pues. A mí me parece fascinante que el Espíritu es al mismo tiempo lluvia y fuego que parece una contradicción. Es lluvia porque saca lo mejor de mí, es fuego porque destruye, porque quema lo que me hace daño, lo que es una amenaza para mí. Con esa introducción vayamos a lo que hace el Espíritu Santo en el caso del varón. suele ser propio de nosotros los varones dos cosas. Queremos tener metas y alcanzarlas y queremos ser fuertes precisamente para lograr nuestras metas. Dos palabras que son muy importantes para la mayor parte de nosotros los hombres, los varones, dos palabras importantes son metas, objetivos y fuerza. Fuerza. Nosotros los varones solemos mirar la vida en términos de objetivos. A veces son objetivos puramente materiales. Voy a conseguir esa camioneta o como dicen a veces en esta región troca. voy a conseguirme una Toyotita. Voy a conseguir ese ese es un objetivo. La persona se pone un objetivo. Voy a conseguirme un mejor trabajo. Quiero tener esa casa. Incluso en la relación de amor el hombre suele tomar una postura de conquistador. Esa es la que me gusta. hay que conquistarla. Se utiliza ese lenguaje. Hay que conquistarla. Y entonces le empieza a desplegar toda la maquinaria y el armamento pesado para ver cómo logra conquistarla. qué hay que decirle cómo llegar de qué manera vestirse qué poema le voy a ofrecer y le cantan cosas y le ofrece una serenata. Eso es una meta es un objetivo. Los varones solemos funcionar de esa manera. No digo que la mujer no. Claro que sí pero el definir un punto como meta y el concentrar las fuerzas y los recursos hacia esa meta específica es algo muy propio de nosotros. Ya vamos a ver luego cómo la mujer aunque tiene por supuesto también sus objetivos obra de un modo distinto. Ella mira las cosas de otra manera en general. Todo tiene excepciones. Entonces muchos varones miramos la vida en términos de metas. Yo quiero esto. Por ejemplo un cantante dice bueno ya tuve un concierto con 400 personas mi siguiente meta es quiero un concierto con 2.000 personas. Miramos la vida en términos de metas y por supuesto para alcanzar esas metas queremos ser fuertes. A veces esa manera de ser nuestra tiene peligros. Fíjate que tiene una parte buena pero tiene también una parte cuestionable o mala. La parte buena es que cuando un hombre cuando un varón tiene una meta noble alta es capaz de una generosidad muy grande y por eso recordamos a tantos héroes y a tantos santos que han puesto esas metas. Toda esta región donde nosotros estamos fue evangelizada por generosísimos frailes franciscanos. Esa es la razón por la que California está llena de nombres en español y son todos relacionados con la iglesia católica y con la orden franciscana. ¿Por qué Los Ángeles se llama Los Ángeles? Pues porque originalmente se llamaba Nuestra Señora de Los Ángeles que es una de las devociones grandes de los franciscanos. ¿Por qué la capital del estado de California se llama Sacramento por los franciscanos? Porque tenemos a San Diego por los franciscanos porque tenemos a San Francisco lo mismo ellos fueron los que evangelizaron aquí. Pero cuando uno piensa en las distancias que recorrieron esos frailes uno ve que tenían una generosidad sin límites por eso el Papa Francisco ha querido canonizar a un franciscano. Eso sucedió este año. ¿Ya se acuerdan el nombre? ¿Cómo es? ¿Ya lo dijeron? Junípero San Junípero Serra es un fraile misionero generoso de esos que sintió como el apóstol San Pablo quiero llenarlo todo del Evangelio de Cristo. O sea que tener metas puede ser un recurso interior muy grande porque hace que la persona se vuelque con una generosidad y que concentre sus fuerzas en algo. Pero a veces esas metas pueden hacernos egoístas a veces esas metas pueden volvernos insensibles o sea que también hay riesgos. Eso sucede con nosotros los varones. Tener metas puede ser bueno pero a veces nos puede volver egoístas o insensibles. a veces un papá que está concentrado únicamente en mejorar su negocio mejorar su negocio mejorar su negocio se le olvida que tiene una esposa se le olvida que tiene unos hijos que requieren atención. Por eso hay una canción que la hizo famosa este cantante español Julio Iglesias que decía me olvidé de vivir. Eso le puede pasar a un hombre típicamente le pasa al varón se concentra en su negocio se concentra en su proyecto pero se vuelve egoísta sordo insensible a otras áreas importantes de su vida. ¿Cómo ayuda el Espíritu Santo al varón? Si es muy típico de nosotros los varones el tener metas y el cultivar una cierta fuerza interior para alcanzarlas si eso es típico de nosotros los varones el Espíritu Santo cuando llega a nosotros eleva nuestras metas eleva nuestras metas mire el caso de un San Ignacio de Loyola San Ignacio era un soldado San Ignacio peleaba para defender a su rey de esta tierra tuvo una herida terrible en una batalla en el proceso larguísimo de convalescencia se convirtió y a raíz de esa conversión San Ignacio descubrió que quería ser soldado aquí como mi amigo soldado de Cristo que por allá está conversando San Ignacio descubrió que quería ser soldado pero ya no soldado de los reyes de esta tierra sino que quería ser que soldado de Cristo y eso es lo que significa el nombre de esa comunidad religiosa que él fundó la compañía de Jesús significa el ejército de Jesús fíjate como el Espíritu Santo tomó a este que era un soldado del mundo y el Espíritu lo eleva el Espíritu Santo es un ascensor que toma ese anhelo de San Ignacio y lo eleva lo eleva entonces ya él quiso ser soldado de Jesucristo San Ignacio de Loyola otro ejemplo tomado del siglo segundo un hombre muy distinto a San Ignacio un estudioso un intelectual un hombre fascinado por la filosofía se llamaba Justino Justino le encantaba leer filosofía resulta que San Justino se encuentra con Jesucristo conoce y experimenta el poder del Espíritu Santo San Justino llega a un descubrimiento la verdadera sabiduría se llama Jesucristo entonces dejó de ser un filósofo de simplemente escritos y teorías de esta tierra y se convirtió en discípulo muy adelantado del Divino Maestro que hizo el Espíritu Santo tomó a este hombre y lo levantó levantó la meta ¿cuál es el regalo que el Espíritu Santo tiene para los varones aquí presentes? levanta tu corazón en la misa decimos levantemos el corazón eso es lo que hace el Espíritu Santo en el varón particularmente lo que tú has estado buscando es pequeño dispara más alto busca más arriba levanta tu corazón y por supuesto el Espíritu Santo se convierte en fortaleza tuya para que puedas levantarte a esa nueva meta caso típico el de San Justino este que era un hombre de letras y un hombre de estudio murió finalmente el mártir el Espíritu Santo le dio tanta fortaleza que fue capaz incluso de sufrir hasta la muerte por Cristo eso es lo que hace el Espíritu en los varones nos levanta tú que has estado pensando no pero yo estaba pensando como un negocito yo quería como un negocito y el Espíritu Santo llega y dice pues yo te tengo un negociote y el negociote que te tengo es vamos a ganar corazones te acuerdas lo que le sucedió a Pedro no Pedro en mi Galilea tú eras pescador de peces pescador del lago yo te voy a hacer pescador de hombres y ahora tu lago es el mundo entero eso es el Espíritu Santo eso es el amor del Espíritu toma la meta chiquita porque el peligro de nosotros los hombres es que medimos el alcance de nuestra vida con nuestras exiguas fuerzas el Espíritu Santo dice no hermanito no 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 usted no conoce nada hermano nada es grande el plan que tengo para ti yo quisiera que mis hermanos varones aquí presentes sintieran esa fuerza te lo digo hermano de parte del Espíritu Santo es grande el plan de Dios para contigo lo que tú estás pensando eso que tú estás pensando es poquito poquito y pequeñito el mensaje que tiene Dios para ti es sur sur corda dice en latín levantemos el corazón levantemos el corazón y ahí es donde el varón de Dios tiene que decir lo tenemos levantado hacia el Señor eso te lo da el Espíritu Santo el plan de Dios es grande el plan de Dios es más grande de lo que tú piensas eso lo da el Espíritu Santo y que sucede cuando el varón tiene esa meta más alta sucede que entonces se convierte en un capitán porque el varón según nos dice la Sagrada Escritura tiene esa función de ser cabeza de ser capitán pero cuando el capitán realmente está mirando esa ruta que Dios le pone entonces va a llevar el barco hacia allá y esa meta ¿cuál es? la santidad entonces un verdadero papá un verdadero papá es un verdadero maestro un verdadero testigo es un punto de referencia es un modelo indeclinable de la vida de Dios en la casa ese es un papá ese es un esposo un verdadero papá que recibe ese don del espíritu quiere que la obra de Dios se cumpla en todos y por eso yo sé que esto le puede sonar como chino o avanzado a algunos por eso un varón de Dios se preocupa en cómo puede cultivar la vida espiritual en su esposa en sus hijos porque quiere llevar la barca de su familia a la plenitud en el Señor esa es la obra que trae el espíritu esa es la transformación que trae el espíritu y el espíritu así te preserva de los peligros que tienen esos dones particulares tuyos querido porque si tu manera de ser tiene el peligro del egoísmo y de la insensibilidad pues viene el poder del Espíritu Santo y elimina ese aspecto de egoísmo y te hace al contrario dócil y te hace de corazón abierto a las necesidades de tus hermanos pasemos al caso de la mujer la mujer tiene por supuesto sus dones peculiares particulares Dios hizo distinto al hombre y a la mujer la mayor parte de las mujeres cuando miran su vida cuando miran su futuro ponen su alegría ponen su alegría fundamentalmente en una palabra que encierra tanto esa palabra es hogar una verdadera familia el cerebro de la mujer como lo hemos dicho en muchas otras predicaciones es un cerebro hiperconectado eso significa que el cerebro femenino no tiene únicamente una meta como desconectada y como suelta de todo lo demás más bien el cerebro femenino está capacitado para pensar en términos de conexiones redes posibilidades lo que en inglés llaman networking networking es decir que la felicidad de la mujer no es simplemente que yo consiga esto no es más bien como se puede tejer como se puede completar y por eso la manera de amar de la mujer y la plenitud de la mujer no está en una cosa sino más bien en un conjunto armónico de realidades que se llaman finalmente hogar mientras que es típico de los niños de los varoncitos desde pequeños es típico el alegrarse de una cosa yo quiero una un balón mi papá siempre cuenta la historia de mi hermano menor de mi hermano mayor perdón que decía cuando apenas estaba aprendiendo a hablar dame una pelota una pelota no dame una pelota y parecía que toda la felicidad de ese niño era que le consiguieron una pelota el día que le consiguen la pelota parece que ya está toda la felicidad ya la pelota jugar con la pelota la pelota y corra detrás de la pelota la pelota para arriba la pelota para abajo las niñas son más complejas otro dirá más complicadas si la niña tiene dos muñecas pone a hablar a las dos muñecas esta habla con esta esta está de pelea con esta esta se hizo amiga de esta pero esta es decir el cerebro femenino desde el principio ama esa hermosura que surge de la interacción compleja de distintos personajes el varón no el varón es como mi hermano mayor cuando tenía esa edad ya después creció y ahora no hay pelota que lo ponga contento pero en esa edad una pelota es su felicidad las mujeres suelen darse cuenta de esta grave limitación de la felicidad que solemos tener nosotros los hombres y por eso las mujeres miran con una mezcla de lástima compasión cuando un hombre simplemente aumenta el precio de sus juguetes es decir el mismo hombre que cuando tenía tres años decía dame una pelota cuando tiene treinta años dice yo quiero ese carro yo quiero ese carro yo quiero ese carro y cuando se sube a su carro pone la misma cara del niño con la pelota es decir todo lo que necesitaba era un carro y las mujeres se quedan mirando al esposo que ha peleado y peleado hasta que al fin tiene su bendito carro al fin y con su carro y la mujer mira al esposo la manera como el esposo disfruta su pelota que ya no es su pelota sino su carro y la mujer se queda como extrañada y siente una mezcla como de lástima y como yo no sé que pensarán las mujeres pero yo les veo la cara yo les veo la manera como como ellas se dan cuenta de lo que nos hace felices a los hombres ¿no? y muchas veces se dan cuenta del desnivel de las felicidades por ejemplo en la intimidad suele pasar lo mismo muchos hombres y esta es queja de las mujeres muchos hombres cuando se trata de intimidad bueno a lo que venimos es decir aquí se trata de lograr un objetivo yo quiero sentir esto yo quiero disfrutar de esto lo que me gusta de su cuerpo es esto procedamos ese es el hombre la mujer se siente en parte decepcionada y en parte compasiva con esa manera de obrar del hombre frente a la intimidad porque la mujer ama la hermosa complejidad de una interacción donde entran muchas cosas donde entra la expectativa la sorpresa la caricia el romance donde entra la belleza de lo inesperado en cambio el hombre bueno ya usted sabe que es lo que me gusta procedamos y eso parece que fuera con reloj en mano procedamos a ver si rompemos récord esta noche mi amor y ella no está pensando en romper récord de nada ella está pensando en la hermosura de compartir y celebrar todo eso tan bello todo eso tan rico todo eso potencialmente tan armonioso que tiene por eso suele haber tensiones en la vida íntima en las parejas porque miran las cosas de modo muy distinto el hombre va a lo suyo la mujer tiene la complejidad y la hermosura la armonía una palabra que expresa bastante bien esa complejidad es la palabra hogar porque en un hogar hogar que merezca ese nombre en un verdadero hogar hay esa complejidad hay esa interacción Dios me ha concedido conocer tantas mujeres felices tantas yo me voy a acordar aquí por ejemplo de mi abuelita paterna bueno ambas pero pero me acuerdo hoy particularmente mi abuelita paterna era yo muy niño yo la vi pocas veces era yo muy niño y esta abuelita recuerdo yo cuando se hacía una reunión de navidad o algo así y se reúne toda la familia y llegan los hijos y el ruido de los nietos y llegó el cuñado que hacía tanto tiempo no estaba ay no sé qué la sorpresa es complejo organizar esa reunión de familia pero se le veía esa satisfacción esa sonrisa ella se sentía plena en esa hermosura en esa armonía entonces la mujer busca esa maravillosa complejidad que brota donde hay genuina armonía pero eso se puede dañar también porque esa complejidad donde hay tantas interacciones se parece lamentablemente mucho a la complejidad de la murmuración y del chisme por eso a la mujer le tienta particularmente que también nos pasa a los hombres claro le tienta particularmente el chisme ser chismosa murmurona ¿por qué? porque si lo miras bien la murmuración y el chisme son el reverso perverso y me salió el verso la murmuración y el chisme son el reverso perverso de la complejidad entonces el chisme que si sabes que fulanita está hablando de sultanita porque como la otra dijo que está pero la historia es vieja espérate te cuento ese deseo de llevar historias es la perversión de la hermosura de una interacción armoniosa ¿qué hace el Espíritu Santo en el corazón de una mamá? el Papa Pablo VI lo describió con una expresión muy hermosa la casa el hogar está llamado a ser iglesia doméstica entonces la mamá llena del Espíritu Santo la mamá que ha descubierto la hermosura del amor de Dios la mamá la mujer que se siente feliz en el Señor lo que quiere cultivar es un poquito de la ciudad de Dios en esta ciudad terrena lo que quiere cultivar es un poquito de la casa de Dios en esta casa y por eso esa mamá es la primera en ayudar cuando se necesita la reconciliación es la primera en ayudar cuando se necesita el consuelo es la primera en ayudar cuando se necesita la sanación es la primera en ayudar cuando hay que fortalecer la fe de alguien Esa mujer llena de espíritu Podemos decir que es como una directora de orquesta Que sabe cuando tiene que entrar el trombón Cuando deben sonar los violines Cuando es el tiempo del bongo Cuando es el tiempo del chelo En que momento el piano tiene que sonar Una verdadera mamá llena del Espíritu Santo Es una mujer que comprende como cada persona Dios la va llevando por su propio camino Y ella se siente de algún modo responsable de todos Alimentada por todos Pero también alimentadora de todos Es hermoso Esa es María Esa es María por ejemplo en el grupo de los apóstoles Ustedes saben que para que llegara Pentecostés Esos apóstoles estaban junto con algunas mujeres Entre las que estaba María la madre de Jesús Esa es María Entonces que es lo que hace el Espíritu Santo en la mujer Toma ese corazón Que ama la armonía Que ama la complejidad y la fecundidad de la vida Toma ese corazón Y lo embellece y lo capacita Y es la mujer que se da cuenta de todo Todo lo percibe Antes de que alguien hable ya sabe lo que está pasando Bendita sabiduría de la mujer Bendita sabiduría de tantas mamás Que llenas de la luz del Espíritu Santo Aprenden a conocer en el saludo de un hijo ¿Qué le está pasando? Aprenden a conocer en la conversación de una amiga que les está ocultando Aprenden a conocer en la confidencia de una vecina una oportunidad para evangelizar Yo he conocido mujeres así Que hermosura de obra la que puede hacer una mujer llena de un Espíritu Santo Mire, una mujer puede destruir un matrimonio O una mujer puede rescatar un matrimonio que ya parece completamente perdido Y yo las dos cosas las he visto He visto mujeres, Dios las perdone Con una capacidad para destruir a base de chisme, sospecha, comentario inapropiado Pero también he visto mujeres con una tremenda capacidad para construir Una tremenda capacidad para decir No, esto se puede manejar de esta manera Esto se puede entender de este modo Yo he conocido mujeres, más de una Con una capacidad de consejería Una capacidad para absorber el dolor de una esposa herida por una infidelidad Y capaces de hablar con ese esposo que fue infiel Y llevarlo a corrección, a conversión, a confesión Y rescatar un matrimonio que ya parecía desecho Para eso se necesita una finísima inteligencia Para eso se necesita una capacidad de aguante muy grande Una capacidad de escucha que es casi sobrehumana Pero hay mujeres que tienen eso El Espíritu Santo se lo da Eso lo tienen esas mujeres Y es muy importante Bien se merecen ese aplauso esas mujeres Y es muy importante Que ustedes mujeres Reconozcan esa capacidad y esos dones que tienen Acuérdate lo que dijimos antes No nos alcanzamos a imaginar hasta donde nos puede llevar el amor de Dios Pero hay que abrirse al poder del Espíritu Dios quiere utilizarte grandemente mujer Para que tú seas vehículo de sanación, de liberación Para que tú seas una verdadera amiga Para que seas verdadera amiga ¿Por qué destaco eso? Porque en los ratos de confesión que he tenido No me refiero a este evento Sino en otras ocasiones A veces me pasa Una mujer deshecha en llanto ¿Qué le sucede a usted? No puedo con este sentimiento de culpa Cometí un aborto hace 11 años Dice una mujer Y no hago sino pensar Cada vez que veo un niño de esa edad Digo así estaría mi hijo Pero yo lo maté No puedo con el sentimiento de culpa Señora, ¿y usted cómo llegó a esa situación? Es que una amiga me aconsejó Yo le digo una cosa En más del 90%, oígame la cifra En más del 90% de los casos que yo he conocido Ha sido una amiga La que ha llevado a su amiga A que se eche encima un muerto ¿Y dónde está esa amiga que te llevó al abortuario? ¿Dónde está esa amiga que manchó para siempre tu conciencia Y que te dejó un trauma? No solo se muere el niño Se muere esa mamá Queda muerta Porque queda una herida que no sana ¿Dónde está esa amiga? En mí sé, padre En mí sé Por eso yo insisto en la necesidad De que las mujeres Que las mujeres aprendan a ser buenas Que hay en esta tierra Yo les hago una pregunta ¿Por qué en los jardines infantiles Casi todas son mujeres? ¿Por qué en la enfermería casi todas son mujeres? ¿Por qué en los hogares para personas ancianas? Muchísimas, indudablemente mucho más de la mitad son mujeres ¿Por qué dentro de la mujer hay dones especiales? Y por qué los niños pequeños, los enfermos Que podemos ser todos Necesitamos ese tono de voz Esa dulzura Esa suavidad que solamente tiene la mujer Entonces ya que tienes esos dones Entrégaselos al Espíritu Santo Entrégalos al fuego de Dios Si tú tomas ese tono de voz precioso De mujer que tienes Y en vez de convertirte en una arpía regañona Te conviertes en enfermera de Jesucristo Que sabe llevar a las personas Que sabe ayudar a las personas Tu voz puede hacer maravillas Es que yo lo vi Yo lo he visto muchas veces Yo conocí el caso de vecinas de mi casa Cuando yo era adolescente Y yo vi vecinas llegar destrozadas A hablar con mi madre Y después de dos horas de paciente Escucha consejos, oraciones Salía otra persona distinta La que entró fue una, la que salió fue otra Tú como mujer tienes unos dones Que tú misma no conoces Pero tienes que entregar tu garganta Tu corazón, tu mirada, tu cuerpo, tu ser Entrégalo a Dios Recibe el don del Espíritu Y verás como el Espíritu Te hace tejedora de hogares Tejedora de familia En ti está la esperanza de la humanidad Querida mujer Y no me canso de pedir otro aplauso Para las mujeres Terminemos Siempre las palabras para los hijos Yo las digo más corticas ¿Qué le da el Espíritu Santo a los hijos? A esos hijos que están creciendo ¿Qué es lo que más busca el niño? Sobre todo el adolescente ¿Qué es lo que más busca? Su propia identidad Su propia decisión Tanto que el comercio Suele aprovechar ese impulso Tan característico del adolescente Para sacarles dinero Algunas veces que he estado en congresos con jóvenes O sea donde la gran mayoría son jóvenes Aunque aquí hay mucha juventud acumulada también Cuando estoy así en congresos con jóvenes A veces yo mismo Les hago un poco de chiste con eso Y les digo Ustedes se dan cuenta muchachos Como el comercio La publicidad se aprovecha de ustedes Entonces le dicen a los jóvenes Sé Tú mismo Tú eres original Por eso Compra las zapatillas Que hoy tienen todos los jóvenes Entonces todos son originales Y todos le compran la misma marca ¿Qué originalidad es ese? Pero ese es un anhelo Que es muy propio de la juventud De la adolescencia El anhelo de ser yo mismo De construir mi propia identidad Y en el fondo de eso Hay algo que hunde sus raíces En la unicidad En la irrepetibilidad del ser humano ¿Qué hace el Espíritu Santo en un joven? Mira En el proceso de construir tu identidad Hay dos elementos Un elemento se llama rechazo Y otro elemento se llama afirmación Y ambos tienen que suceder Rechazo significa Yo no soy una prolongación de mi papá Yo no soy una fotocopia de mi papá Yo soy yo Cuando dice No soy una fotocopia de mi papá Ni voy a prolongar lo que mi papá es Porque mi papá es mi papá Y yo soy yo Ahí se da un rechazo Entre comillas Pero hay un elemento de construcción Entonces ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Y por qué quiero serlo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Esto es maravilloso Esto es maravilloso Lo que hace el Espíritu es tomar Ese elemento de rechazo Para que tú rechaces aquello Que es error En la vida de tu padre O en la vida de tu madre Entonces El Espíritu Santo Cuando llega a la vida de un joven Hace esta maravilla Que les voy a contar Mi papá Pues Una persona buena Una persona honrada Pero Se emborrachaba Prácticamente Cada semana Cada semana Y cuando se emborrachaba No había quien se lo aguantara Hasta violento se ponía Una vez quiso pegarle a mi mamá Entonces Hay muchas cosas buenas De mi papá Pero eso De que era borracho Es algo que yo tengo que rechazar ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Te da fuerza Para que rechaces Lo que tienes que rechazar Para que no repitas Lo de tus papás O te lo digo En lenguaje carismático mejor Para que rompas cadenas hermano Para que rompas cadenas Y yo le digo a las muchachas Algunas de las que pueden estar aquí presentes O que escuchen estas palabras después Son hijas de una madre soltera En primer lugar Yo tengo una palabra de amor Para las madres solteras Que no es mía Sino del Papa Francisco Queridas madres solteras Gracias Gracias Porque escogieron la vida Y rechazaron el aborto Y un aplauso para la madre soltera Gracias 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 Pero Pero La hija De una madre soltera Puede pasar grandes necesidades afectivas ¿Y cuál es la tentación de la hija De la madre soltera? La gran tentación No que todas caigan Pero la gran tentación es Buscar amor masculino Y en esa búsqueda Se encuentra con un hombre Que no merece la pena Y ese hombre Que no merece la pena Se da cuenta Que esta está necesitada de amor Y empieza a darle amor Entre comillas Pero con sexo de verdad Conclusión La hija De una madre soltera Fácilmente resulta embarazada Es triste No es algo que debería suceder Yo no quiero estigmatizar A las madres solteras Pero tampoco puedo negar la realidad ¿Qué hace el Espíritu Santo En una joven? Estoy dando solamente un ejemplo ¿Qué hace el Espíritu Santo? Mi mamá ¿Qué debe pensar la hija De una madre soltera? En primer lugar Mi mamá fue una mujer valiente Valiente Porque fue capaz De oponerse a todo el mundo Incluyendo las amigas desgraciadas Que querían que me matara Mi mamá fue una valiente Y mi mamá vale Toda mujer Hija de madre soltera Debe pensar eso Mi mamá vale Mi mamá fue una valiente Es una valiente Pero Yo no quiero Que mi vida Sea la repetición De lo que ella hizo Entonces Le agradezco su valor Pero yo quiero Que mi vida sea Otra cosa Entonces Como todo joven Tiene una dimensión De rechazo El Espíritu Santo Te ayuda A rechazar Lo que tienes que rechazar ¿Y qué más Estás el Espíritu? El Espíritu te ayuda A escoger Lo que sí debes escoger A eso te ayuda El Espíritu Y entonces El Espíritu Le ayuda A todo joven A que rechace Lo que tiene que rechazar En lenguaje carismático Se llama Romper cadenas Y te ayuda Y te ayuda A construir Tu verdadera identidad Porque Dios Te ama A ti A ti te ama Y quiere hacer Maravillas únicas En ti Y tú le vas a creer Al Espíritu Santo Que obra en ti Así el Espíritu Bendice al varón Bendice a la mujer Y bendice a los hijos Fuego de Dios Para la familia